Desnuda, como el verano Se tendió sobre la arena El sol de enamoradizo Le perfumaba la siesta La boca del refusilo La bebió con la tormenta Desnuda, como mis manos Se quedó contra mi cuerpo El miedo de su cintura Quebró la tarde en el medio Y en la distancia mis ojos La miraban en silencio Desnuda, como la zamba Se acercó hasta mi guitarra Después me llevo con ella Para que pudiera amarla La zamba es una mujer Desnuda, como la danza Desnuda, como la noche Subió el cielo en los pañuelos Su cabello renegrido Ató la sombra a los sueños Y el amor hecho preguntas La buscaba en los recuerdos Desnuda, como el pecado Tomó mi mano en sus manos La apretó en el corazón Para robarle el cansancio Después no supo qué hacer Y se acuno entre mis manos Desnuda, como la zamba Se acercó hasta mi guitarra Después me llevo con ella Para que pudiera amarla La zamba es una mujer Desnuda, como la danza La zamba es una mujer Gracias por ver el video